Y en TV te ve estos carnavales en las más épicas coberturas Y las casi películas de Chacarón y el Primo paseando turistas en carnavales Una clase de locos se escapa de rehabilitación para irse para las tablas Y los peligros los persiguen Borrachos que se vuelven diferentes tipos de animales Y mucho, mucho, mucho más en los cuatro días de transmisión De sábado a martes a las 10 de la noche En vivo desde las tablas ¡Esto se va a descontroler! ¡Suscríbete al canal!